¿Estamos? Muy buenas noches. Continuamos ahora con la rueda de prensa del último partido del día, el que ha enfrentado a Barça contra el Pozo Murcia-Costa Cálida. En primer lugar tenemos aquí a Diego Justosi, que va a hacer una valoración del partido. Por favor, cuando quieras. Bueno, creo que el partido, creo que se dio un poco como lo planteamos, sacando una parte del primer tiempo, dos, tres minutos del primer tiempo, después del dos a uno de ellos, donde de un poco nos confundimos y nos hablimos del libreto, creo que planteamos o jugamos el partido que planteamos, creo que el equipo no hay nada que reprocharle, es bestial y dan ganas de seguir viendo y de seguir trabajando porque el equipo creo que hizo un gran partido y después creo que creo que al fin y al cabo en este tipo de partidos los detalles y y las decisiones tanto de los jugadores como los árbitros influyen mucho y creo que creo que una decisión del árbitro influyó mucho en el resultado. Oscar García de Marca pregunta ¿qué más puede hacer el Pozo para ganar al Barça? Hoy creo que hicimos todo para ganar, es lo que te digo, al fin y al cabo cuando 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 haces todo para ganar es seguir este camino. Yo yo después de la final de la Copa de Europa vi el semblante tanto de mis jugadores como como del partido y me gustó, me gustó y hoy volví a ver ese semblante. Entonces creo que estamos encontrando, buscamos variantes tácticas, buscamos distintas formas de poder superar al rival, creo que creo que estamos por el camino correcto y estamos y estamos y estamos muy cerca, pero lo que te digo, después de después de un partido tan igualado con gente de enfrente tan buena, hay detalles que se tienen que jugar a favor y creo que creo que la expulsión de Diego era más que evidente, no había ni que entrar al bar y una expulsión de un jugador tan bueno, un posible penalti o una falta o lo que fuese, decide un partido y claramente ese gravísimo error, aparte no solo el gravísimo error, sino la falta de tutela a un club que se merece respeto, todos después nos inflamos el pecho de decir que la liga española y que este país, totalmente de acuerdo, pero seguramente mucho de eso es por clubes como el Pozo, que hace 30 años que están en este deporte, apuestan, entonces hay que tutelar mejor porque no puede ser que televisen la expulsión de Juanjo y no televisan la nuestra, hay que tutelar un poquito más, hay que respetar a clubes como el nuestro que tienen que estar orgullosos todo el mundo y el deporte este es grande gracias a clubes como el nuestro, entonces hay que tutelarlo y respetarlo más. Ustedes han dicho que estuvieron muy cerca, Gregorio de Onda Regional, quiere saber si considera que es la vez que más cerca ha estado de ganar el Barça. Y bueno, por cómo se dio el resultado, sí, por el empate, por los penaltis, sí, pero bueno, creo que en la final de Champions ya vimos un cambio importante en el equipo hacia el Barça, creo que lo vimos ahí, pero bueno, los penaltis también es, no solo es suerte, los penaltis también es calidad y sabemos muy bien que en la final de Penaltis el Barcelona es también un rival, es un rival muy importante, por eso sacamos el portero para intentar cerrarlo antes o ganarlo antes. David García, Radio Nacional de España, dice que si es el partido que usted esperaba de hoy. Sí, durante 38 minutos, sí, al fin y al cabo lo que le dije a los jugadores, son 40 mini partidos de un minuto contra este tipo de equipos, de tanta experiencia, de tanta calidad y creo que 38 de esos mini partidos de 40 lo hicimos muy bien, lo planteamos de otra manera, fuimos buscando otras situaciones y las situaciones que fuimos buscando las encontramos, así que este es el camino, tenemos que seguir y tenemos que encontrar la manera de ganar un rival que sabemos que cualquier título que tengamos que ganar vamos a tener que enfrentarlo, ya sea en cuartos, en semio y en final, así que el camino es este. Dice Tony López de Cadena Ser, que otro título que el Pozo de Murcia no va a ganar, siempre llega como favorito y luego nunca consigue el premio, ¿cada eliminación cuesta superarla anímicamente más? ¿Pregunta? Depende, depende como te vayas, depende contra quien rival te vayas, depende como te vayas, yo soy el primero en aceptar que, yo soy el primero en aceptar que si el rival te supera, a mí me tocó perder contra Palma el año pasado, ¿no? En plena pandemia y acepté y me van a asumir los riesgos, pero bueno, también esas preguntas podríamos hacerlo también en el contexto no solo de los entrenadores y del equipo del Pozo, sino también de los detalles arbitrales que a fin al cabo influyen en el resultado. Neus Pachón, Pachón Fuxal, dice que ¿cómo se levanta la moral de un equipo tras que ante el Barça teniéndolo tan cerca? Es que ya perdimos bastante veces en el Barça, ¿no? Entonces, y seguimos levantando y seguimos peleándola y lo vamos a seguir haciendo, es en nuestro ADN, de esa manera entrenamos, de esa manera sentimos la camiseta, de esa manera somos nosotros y de esa manera vamos a matar o vamos a morir. Entonces, te vuelvo a repetir, creo que tenemos que salir con la moral alta, nos queda la final de la Copa del Rey y esperemos que no quedan los peleados por el título, tenemos que seguir peleando para entrar los peleados por el título y todavía nos queda mucho, mucho por delante. No más preguntas, muchísimas gracias por todo. De nada. Continuamos ahora con la rueda de prensa, la comparecencia de Andreu Plaza, en unos minutos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.